Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, anoche fui por ti Sin pensar Lo que me iba a suceder A niega Tras de tu ventana dos siluetas Distinguí en la oscuridad Con otro te encontré Dos siluetas, siluetas, siluetas Dos siluetas vi Siluetas, 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 siluetas Tu silueta vi Tiernamente se acercó Te besó De tal forma te abrazó Te temblé Comprendí que ya tu amor Había perdido Yo no pude evitar Las lágrimas Y lloré Siluetas, 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 siluetas Dos siluetas vi Siluetas, 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 siluetas Vi que te abrazó Vi que te abrazó De enojado Yo toqué Abra ya O la puerta Tiraré Te va a entrar La pareja se apartó Y vi que no eras tú El tipo gritó Que viene a molestar Salí Salí corriendo de ahí Sin parar A tu casa Al fin llegué Te llamé Te llamé Comprendí Siluetas De amor Nena mía Amén.